¿Qué tal, Vales? ¿Cómo estás? Hombre, bien, aquí, viendo cómo quedó el último vídeo del canal de YouTube de Apermaníacos. Bueno, ponlo a la tele y lo vemos los dos. Venga, ¿se puede? Sí, muy fácil. El teléfono lo tienes enganchado a la Wi-Fi de casa, ¿verdad? Sí. Y la tele, que es una Smart TV, también la tienes conectada a la Wi-Fi de casa. Vale, abre la aplicación de YouTube. Sí. Elige el vídeo que quieras reproducir. Sí. Vas a ver que hay un iconito arriba. Sí. Como un rectángulo con tres... Sí, con una pantalla con Wi-Fi, ¿no? Eso es. Pulsas. Sí. Eliges que lo quieres enviar a la televisión. Sí. Y automáticamente el contenido te aparece ya para que podamos ver el vídeo los dos, así sin... Ah. Sin atear con la cabeza. Vaya truco, ¿eh? Que me acabas de enseñar. Pues ya está. Pues, oye, ha quedado muy chulo, ¿eh? Espero que le guste a la gente, Juli. Sí, no, bueno. Ya sabéis, si queréis ver más vídeos y más trucos como este, podéis suscribiros al canal. Si quieres recibir notificaciones de nuestros vídeos, en la parte de aquí aparece una campana, si lo estás viendo desde el ordenador. Y si lo estás viendo desde el móvil, aparece la campana, una campana pequeña en la parte del otro lado. Nos vemos. Un saludo. 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 Un saludo.